De toditas las señoras que mi Dios puso en el mundo Mi mamita es la mejor Ella es como un angelito que me cuida y que me quiere Y a pellizcos me educo Mi mamita es la más linda pero cuando está el mal genio En el barrio hay un temblor Con su voz tan melodiosa se escucha por todas partes Cantale esta en fama yo Voy a contarles un poco de lo que mi madrecita Me dice con mucho amor Si su mami no le ha dicho alguna de estas frasecitas Fue que a usted alguien lo adoptó Levante ese hallanazo mire ya la hora que es Organice su chiquero ya le apestan esos pies Vaya la ves ese rabo pero restreguese bien Detracito de la oreja y entre los dedos del pie No me conteste carajo tampoco rejunie No me dice que el mascadero de un golpe se lo voltee No hable con la boca llena se contesta si señor Ya habrá hecho las tareas o tendré que hacerla yo Está lleno de las gañas mire como se chorrió Sáquese eso de la boca parece como un varón Salude a toda la gente pero no sea tan confiado Ese amigo no me gusta es como raro ese muchacho Esa novia que usted tiene lo cogió Jue de marrano Peluquí es ese mechero No será que está fumando Como ahí tiene la sirvienta No me ayuda ni a trapear Cuidadito digo algo Igualito a su papá Usted tiene que ser alguien Mire al hijo de la comadre Se van a cortar de mi Están buscando que me largue Cuélgueme ya sea barato Eso no es para hacer visitas Usted no paga el recibo Su papá lo necesita Mientras yo esté en esta casa Usted no se manda solo Qué rico es el hotel mama A mí no me abra los ojos Usted no tiene vergüenza Váyase por el andén Me le baja ese tonito Yo le pego esto a su bien Me quité el pan de la boca Para dárselo a usted Cuántos niños lo quisieran Coma y no pregunte qué es No me esculque la cartera Le voy a quemar las manos Si llora encima le pego No pelea con sus hermanos Peínese, lávese Mire como se volvió No se suba en esa joda Deje quieto eso por Dios Tómese toda la sopa Si no trágase la embuto Se me come el coliflor Porque tengo un hijo bruto Venga acá Y hace ahí Baje su bocura y corra Quítese, siéntese Ya me estoy volviendo loca No discuta No me alegue No me diga nada más Y si no entiende por qué Es porque yo no soy su mamá No meeds, así me sigas Y si no entiende por qué